En Colta se entregó 46 créditos de Ban Ecuador a mujeres de la localidad, así como a productores afectados por la ceniza del volcán Sangay por un monto total de 267.285 dólares. Entrega de créditos aproximadamente un monto de cerca de medio millón de dólares, tanto en créditos para mujer rural, son 23 créditos, tenemos como 25 créditos por efecto de los afectados por el volcán Sangay y tenemos también como 15 créditos agroproductivos normales, que se entrega a todos los clientes de Ban Ecuador. La sucursal Río Bamba ha generado 130 operaciones por un monto de 529.690 dólares, de los cuales el día de hoy se entregarán 61 operaciones por un monto de 253.200. Para mejorar mis pastas y mis cultivos que son sustento de mi familia. Adicionalmente se entregaron 239 escrituras a productores de Colta y Guamote. Se tiene previsto entregar 90 escrituras, los títulos es de todo el Cantón Colta, todas las parroquias que implican el Cantón Colta. Como parte de esta actividad, Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, entregó además un tractor, apero y cinco motocultores al GAT municipal de Colta para continuar mecanizando los procesos de producción de la agricultura familiar campesina. A la agricultura familiar campesina, que es el eje principal del rumbo que va a seguir el Ecuador para los próximos 10 años. Se va a entregar maquinaria agrícola en un convenio establecido con el GAT cantonal de Colta, se ha hecho un convenio de comodato, esto está para 10 años, este es un tractor, cinco motocultores, que será utilizado en todos los programas y proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura y que viene coordinadamente trabajando con el GAT cantonal de Colta. ¡Gracias!